¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Ya se jugó la última fecha en el grupo D de la Copa de 2023 y la selección de Guatemala logró quedarse con la cima del mismo. Perigidos por Luis Fernando Tena, cerraron la fase de grupos invictos con los triunfantes de Cuba y Guadalupe, más el empate a cero ante Canadá. Para destacar el puesto que lograron quedarse los chapines, además varios jugadores mostraron niveles muy altos y se dio reflejado la importancia de sus legionarios como Nicolás Jaén, Rubio Rubín y Nathaniel Méndez-Lanc. Tan destacado es lo que hizo Guatemala que hasta el propio David Feiterson salió a loguearlos. El periodista Ismin decidió publicar en sus redes sociales un mensaje felicitando la elección que hicieron los centroamericanos al momento de terminar a Tena como su entrenador. No se equivocaron los guatemaltecos cuando decidieron que Luis Fernando Tena fuese su entrenador. Fue el mensaje que puso el conductor en su cuenta oficial de Twitter abajo descompañando más reconocimiento de los mexicanos hacia el DT del azul y blanco. El grupo finalizó con Guatemala de primero con un total de 7 puntos. En la segunda posición, Taz Canadá con 5 puntos en la cima. Mientras que Guadalupe, la gran Guadalupe que se veía clasificada quedó con 4 puntos y Cuba con 0 que quedaron eliminados casi en la segunda jornada. Así las cosas, ambos países disputarán sus respectivos cruces de cuarto de final el próximo domingo 9 de julio en el Tickler Stadium de Cincinnati, Ohio. En el caso de Guatemala, se mira Jamaica, la gran Jamaica sorprendente que tiene uno de los mejores ataques de la Copa Oro a las 3 pm hora de Centroamérica. Y Canadá hará lo propio con Estados Unidos, un gran partido a las 5 y media. Y cada recaca que Jamaica tiene uno de los mejores ataques. Guatemala se sabe defender bien y se sabe el juego centroamericano. En cambio, los jamaiquinos no tienen mucha suerte jugando con el equipo centroamericano. Vamos a ver qué pasa aquí. En el próximo partido también están Canadá y Canadá y Estados Unidos que es una final adelantada. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste, suscríbanse, atén la campanita, den like y hasta la próxima. ¡Gracias!